Lo hemos dicho hasta la saciedad, la alimentación de nuestros peces es uno de los pilares básicos para que la salud del acuario y de los peces esté en perfecto estado. ¿Qué hace a un alimento mejor a otros? No solamente es la platabilidad del alimento, o sea, cómo se tira el pez a comérselo. No solamente es eso, que hay alimentos de muy baja calidad que para los peces es sabroso y tiene muchos aditivos, tiene olores artificiales que hace que el animal lo coma con mucha voracidad. No solamente tenemos que fijarnos en eso, nos tenemos que fijar también en que esté hecho de ingredientes de la mejor calidad. Os pongo un pequeño ejemplo para que entendamos la importancia de un tipo de alimentación frente a otra. Un alimento sabroso, de baja calidad, podíamos decir una hamburguesa de comida rápida, por ejemplo. A todo el mundo le gusta y todo el mundo lo come y disfruta mucho, pero no quiere decir que es un alimento de buena calidad. Si te comes un filete de buena calidad a la plancha sin mucho aliño, seguramente sea una comida menos placentera en cuanto a palatabilidad, pero de mejor calidad para tu organismo. Pues lo que tenemos que buscar es el término medio, que haya una buena palatabilidad, pero que tengamos la mejor calidad de ingredientes en el producto final. Organics, una de las cosas que hace que sea única en el mercado, es que no utiliza harinas de pescado para la fabricación del alimento. El 90% de alimentos comerciales y todas las marcas más reconocidas, todas, utilizan harinas de pescado. Organics utiliza pescado, y eso tiene una serie de ventajas. La más obvia, mientras menos proceso industrial tenga una materia prima, más intacta tendrá sus cualidades organolécticas y nutricionales. Si tú coges un pez de calidad X, que normalmente suelen ser despojos de peces, o peces que son de baja calidad comercial o de bajo valor comercial, y los transformas en harina, para empezar tienes un rendimiento muy bajo. Para que sepáis, ¿vale? Para conseguir un kilo de harina de pescado, se tienen que utilizar 7 kilos de pescado. Por lo tanto, estamos teniendo una proporción de cantidad de producto para conseguir al final un kilo de la materia prima para realizar el alimento, brutal, 7 veces superior que si cogemos un pescado completo. Cuando hacemos una harina, ¿qué hacemos? Secamos, trituramos y secamos. Sacamos el agua. Y para secar, tenemos que someter a altas temperaturas. Aparte, se añade sal. Y se añaden grandes cantidades de harinas de pescado y cenizas. Por lo tanto, tenemos un resultado final de una calidad media-baja, que tiene un alto contenido en sal, que no nos interesa, que tiene un alto contenido en harinas de trigo, que tampoco nos interesa, y que tiene una calidad en vitaminas y minerales, una cantidad de vitaminas y minerales muy disminuida, porque se ha sometido a altas temperaturas. Y luego habrá que añadirlo a posteriori. Y son vitaminas y minerales que se digieren por nuestros peces, o incluso por nosotros, de una forma más dificultosa. En este caso, pescado entero. ¿Y qué pescado? Salmón. Hollywood. Para el que no lo sepa, como un lenguado grande. ¿Vale? Un charraco que puede pesar ciento y pico kilos de carne blanca. ¿Vale? Pescado blanco. Aparte, arenques, gambas, kelp, una pequeña porción de germen de trigo y una pequeña porción de harina de trigo para que quede una masa que se pueda trabajar. Esos son los ingredientes que tiene Organics. Ni más ni menos. Solo eso. No tiene aditivo artificial. No tiene colorante. No tiene saborizante. No tiene, como hemos dicho, harina de pescado. No tiene gran proporción de harina de trigo. Por lo tanto, estamos hablando de partida de una calidad muy superior a todo lo que estábamos acostumbrados y estábamos dando de comer a nuestros peces. Si además sumamos que esos productos, esos ingredientes del alimento, se capturan, en el caso de los peces, con un sello MSC, que es pesca responsable y pesca que es amigable con el medio ambiente. Y el kelp que se utiliza es recolectado manualmente y no se recolecta la alga completa. El kelp es una alga muy grande, ¿vale? Que tiene hojas, un tallo muy largo, y hojas que van saliendo. ¿Qué se recolecta? Las hojas de la parte superior. De esa forma, comentamos que el alga pueda dividirse y crecer más. Pero esa alga no la estamos arrancando. No estamos destruyendo el hábitat de los peces que utilizan ese kelp para vivir. No solo peces, sino también nutrias marinas. Lo utilizan para dormir. O sea, estamos siendo respetuosos con el medio ambiente, tanto en la pesca como en la recolección del kelp. Todos esos ingredientes, tanto el pescado como el kelp, se recolectan, se pescan en las costas de Alaska. Agua que está sin contaminación. Por lo tanto, estamos teniendo el tope de gama de ingredientes. Y con ese tope de gama de ingredientes, el alimento solo puede ser superior. ¿Qué ventajas tiene el conseguir el pescado capturado y no criado en granja? Que es un pescado al que no se ha engordado con piensos, con la huella que puede tener ecológica ese pienso, porque también está hecho con harinas de pescado normalmente. Y además no se han utilizado ni químicos ni antibióticos en la cría de esos peces, que pudieran quedar trazas que pasarían a la alimentación de nuestros peces ornamentales. Por lo tanto, yo creo que poco más tiene que decir, ¿no? La calidad ya es evidente. Y ahora hablemos de cualidades nutricionales y hablemos de el comportamiento que tiene la comida dentro del acuario, que también son todo ventajas. Por ejemplo, hemos hablado de la ceniza. Los alimentos que son de baja calidad utilizan mucha ceniza, vemos un porcentaje de ceniza muy elevado. En el caso de la gama de Organics, tenemos una ceniza que va del 6 al 12%, dependiendo del tipo de alimento que sea. Pero sigue siendo un nivel de ceniza súper bajo comparado con otros alimentos que tienen un 18, un 20, incluso hasta un 22% de ceniza. Todo eso es alimento vacío. Es como comer cartón. Sí, estás introduciendo alimento al estómago, pero no te sirve para nada. ¿Y qué hace esa ceniza? Pues generar residuos que van a quedar en nuestro acuario y que no nos interesa, y dificultar la digestión de nuestros peces. Otra cosa a tener en cuenta, el equilibrio, la proporción proteína-grasa de este alimento. Nuestros peces comen en estado salvaje una alimentación que tiene una proporción proteína-grasa que es entre el 2,1, o sea, dos partes de proteína, una de grasa, y el 3,1. Tres partes de proteína, una de grasa. Este alimento tiene un 2,4, o sea, se encuentra prácticamente en la mitad de ese porcentaje proteína-grasa. ¿Qué hace ese porcentaje? Que el alimento sea energético, digerible, y que deje muy poco residuo. ¿Qué pecan otros alimentos que no son orgánicos? Que tienen un porcentaje de proteína muy superior al de grasas. ¿Qué conseguimos con eso? Que haya mucho desecho en forma de amonio y amoníaco, porque la proteína, uno de sus componentes, es el nitrógeno, y ese nitrógeno que queda en exceso y que no es digerible por nuestros peces, va a quedar como residuo dentro del acuario. Y me diréis, bueno, has hablado de que hay alimentos con más proteína y otros con menos. Claro, el 2,2.4, 2.1, o sea, la proporción 2,4,1, es el término general de la gama de alimentación. Hay alimentos, que ahora veremos uno por uno, que tienen un poquito más cantidad de proteína y otros que tienen un poquito menos. Pero, todos se mueven en ese rango intermedio. Por lo tanto, nutricionalmente, esa proporción de proteína-grasa hace que el alimento sea muy, muy saludable para nuestros peces. Si a eso le sumamos, que no tiene aditivos, que no tiene colorantes y que no tiene harinas en exceso de trigo y no tiene nada de harina de pescado ni sal añadida, es un alimento totalmente digerible por nuestros peces. Esto es una descripción general del alimento. Ahora iremos viendo cuáles son las cualidades de cada uno de ellos de forma independiente. Los vamos a abrir, vais a ver cómo es el granulado, cómo son las escamas y, por supuesto, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a probar los alimentos en nuestro acuario para que veáis a los peces comer. No vamos a poder utilizar seguramente toda la gama de alimentos porque si no el vídeo sería interminable, pero sí vamos a utilizar varios para que veáis cómo se va comportando. Vamos a quitar todo el volumen de bote, vamos a quedarnos solos con los botes pequeñitos, vamos a abrirlos y os vamos a enseñar y explicar para qué tipo de pez sería cada alimento y qué hace de particular y qué diferencia tiene con el resto de la gama. Vamos a empezar a mostraros la gama completa de productos y empezaremos por el alimento general, el alimento universal de la gama, el daily. Lo vais a encontrar en micro flake, en flake y en granulado. Un alimento completo con un balance proteína-grasa, como hemos dicho, de 2,4, que lo dijimos con anterioridad, y está pensado para un acuario en el que haya peces de diferentes necesidades. Aquí tenéis, por ejemplo, el micro flake para pececitos de tamaño pequeño, micro ráporas, por ejemplo, cualquiera de ellas, brillitae, margarita, tú, es decir, la galaxy, cubotai, unos tetra, mandae que sean de tamaño pequeñito, pseudomúgiles también, que son peces de boquita pequeña y que comen en superficie, ese micro flake nos va a venir genial. Un flake normal, clásico, con un tamaño normal, ¿vale? Para peces que coman en superficie o en la zona media alta del acuario, también nos va a ir genial. Y el granulado, pues para peces que coman en zona media baja del acuario, y que tengan un tamañito de por lo menos unos 3, 4 centímetros, ¿vale? Para peces más pequeños tendríamos que irnos al micro flake o a un micro gránulo que enseñaremos más adelante que solo está en la gama de color, ¿vale? De todos modos, es un granulito de un tamañito muy asumible para boca de tamaño de pequeña, mediana en adelante. Alimento completo y en 3 formatos para que podáis utilizar sin tener miedo en función de los peces que tengáis. Vamos con el siguiente producto de la gama, el alimento Power. Este solo se presenta en flakes, ¿vale? Es un alimento que tiene un contenido proteico mayor al alimento general, al daily que hemos visto con anterioridad. En escamas, que esta escama nos permite dársela a cualquier tipo de pez sin ningún tipo de problema y está indicado para peces que tienen un grado de actividad mayor, por lo tanto, necesitan un grado de energía en el alimento mayor, por eso lo de Power. Y también lo podemos utilizar en peces que están convalescientes después de salir una enfermedad, durante la enfermedad o para cuando están recién llegados al acuario para darle un extra y que puedan estar un poquito más fuertes para entrar a esa nueva etapa de su vida. Estáis viendo que ya mostramos el bote abierto con el precinto quitado. Lo hemos hecho para adelantar un poquito de tiempo. Por ahí nos queda todavía un bote que no lo hemos quitado al precinto porque queremos que veáis cómo viene el formato y que veáis que viene completamente sellado para no perder el olor. De hecho, cuando hemos ido abriendo los botes nos ha llegado un olor que denota que es un alimento de alta calidad y que los ingredientes se han tratado con mucho cuidado. Seguimos con color. Este alimento está pensado para resaltar de forma natural los colores de nuestros peces. ¿Por qué recalco de forma natural? Normalmente todos los alimentos que se utilizan para potenciar el colorido de nuestros peces están pensados añadiendo hasta santina. Es un alga de pigmentación rojiza y puede mejorar nuestros peces si tienen un color rojo pero no va a mejorar el colorido si tienen otros tonos e incluso puede manchar la librea de nuestro pez si no es rojo pero es color blanco le pueden empezar a salir manchas rojizas. Lo tenemos en formato flake. Aquí tenéis ya sabéis flake para peces de alimentación superficial. Tenemos microgranulado por lo tanto vamos a poder también alimentar a peces de tamaño pequeño perfectamente es un granulito súper pequeñito ¿vale? y un granulado de tamaño más grueso que es superior de grano al que os mostramos con anterioridad en el caso del daily por eso hay un paso intermedio. Veis los botes están recién abiertos veis que unos vienen más llenos otros vienen menos llenos el bote aparte de por volumen el alimento aparte de por volumen se vende por peso entonces si este bote por ejemplo son 80 gramos pues bueno son 80 gramos y está hasta la boca ¿vale? estos son 80 gramos pero como el granulado es más pequeño pues no viene hasta arriba no os preocupéis que no os falta alimento que es que en función del formato pues va a ocupar más volumen o menos os he dicho que no utilizan elementos como la astaxantina para subir los colores y entonces ¿qué utilizan? utilizan los carotenos naturales de la piel del salmón en el resto de alimentos cuando procesan esa carne de pescado de salmón en este caso es salmón limpio y en este se aprovecha aparte de la carne del salmón se aprovecha también la piel la piel del salmón tiene carotenos que van a ayudar a subir colores como el rojo que también lo conseguiríamos con la astaxantina pero también potencian el color amarillo y el color azul de forma natural por lo tanto potenciaremos el color de cualquier pez que tengamos en nuestro acuario y de una forma natural no tiñendo de forma artificiosa utilizando los pigmentos provenientes de un alga vamos a continuar con alimento para levines baby flake viene en formato de micro flake como hemos visto anteriormente en el daily ¿vale? llega a ser un flake muy muy finito muy muy finito y este alimento como ya sabemos nuestros peces para crecer necesitan un contenido proteico mayor tiene un contenido proteico muy similar al power que hemos visto con anterioridad pero aparte tiene un extra de ácidos omega 3 y omega 6 eso va a hacer que nuestros peces tengan mejor digestión puedan asimilar mejor el alimento y además tengan unas grasas de mejor calidad y más saludables cuando tenemos alevines muchas veces cometemos el error de dar el alimento que tenemos para nuestros peces adultos trituradito así machacadito el aspecto puede ser similar a este pero el contenido en proteína y el contenido nutricional no es el mismo al igual que a nuestros niños no le damos cuando están recién nacidos leche de vaca le damos un preparado especial para que ellos crezcan bien y tengan unas buenas digestiones pues en este caso también tenemos que hacer lo mismo nuestros peces tener un botecito de alimento para alevines siempre es bueno si tenemos bíparo en casa o algunos cíclidos que nos estén criando para tenerlo saludable y que crezcan a un ritmo mayor muchas veces ese estancamiento en el crecimiento es por falta de proteína en el alimento y por falta de digeribilidad del alimento que le estamos dando seguimos con la gama veggie está pensada para los peces que necesitan un contenido vegetal más elevado en la dieta aquí veis que tenemos uno que este era el que estaba sin quitar el precinto vamos a quitarlo os aviso que está duro y yo al final me tengo que ayudar con una tijerilla compañero lo abre bien yo no con su cada uno pero viene súper bien sellado para que no pierda propiedades del alimento una vez que ya le quita la primera parte y a esto sale para proteger también frente a la luz también este envase de color opaco ha sido un color ámbar bien subido es también para que la comida no esté expuesta a los rayos ultravioleta y no pierda propiedades también es importante muchas veces vemos envases que son transparentes son muy adecuados para ver cómo es el alimento pero no protegen bien el alimento durante el tiempo que tenemos entre la producción y el consumo lo tenemos en escamas lo tenemos en granulado y lo tenemos en tabletas en escamita pues mira lo podemos utilizar con peces como ya sabéis guppi sifo molly peces que comen en superficie que necesitan una dieta bastante vegetal del anulado pues se me ocurre por ejemplo para los gorditos que tenemos nosotros ahí para los golfis que eso van a ser uno de los que vamos a darles de comer ahora que están deseando nos están mirando de reojo que estamos aquí al lado que están deseando probar su ración y las tabletas pues para nuestros peces de fondo vale que comen una dieta vegetal alcistrus otocinclus etc vale para los peces de fondo que comen una dieta más carnívora tenemos otro alimento que es el que os vamos a enseñar a continuación este alimento que incorpora en su composición pues un tanto por ciento mucho más elevado de kelp para tener más vegetal en esa dieta incorporada y por qué kelp y no espirulina porque el kelp se puede conseguir de manera natural y se consigue de manera sostenible la espirulina es un alga que se está produciendo a nivel industrial y ya ha perdido esas propiedades que puede tener el alimento como hemos dicho del kelp que está acogido de las costas de Alaska de forma manual y de un agua que no tiene contaminación es más sostenible y por eso han apostado por el kelp en lugar de espirulina que es lo que incorporan todos los alimentos vegetales del mercado o gran parte de ellos este alimento snacks es un alimento para peces de fondo que va a caer rápidamente hacia abajo y que tiene un índice proteico un poco más elevado que el anterior que mostramos que está pensado para peces de fondo que tienen una dieta más carnívora por ejemplo nuestras corredoras botias o incluso los ricáridos que comen carroña o comen carne como en el caso de los plecostomus y algunos variancistrus y algunos hipancistrus que no comen vegetal les gusta más comer el alimento animal es un stick veis tiene un tamañito para que lo veáis así entre los dedos de todos modos ahora seguro que se está viendo en primer plano que lo que va a hacer es facilitar que podamos repartir por varias zonas del acuario y esa forma cilíndrica también va a dejar bastante superficie para que los peces puedan comer fácilmente y al no tener mucho grosor va a ser fácilmente ingerido y no va a tener tanta descomposición como pasa con las pastillas las pastillas van a ser comidas por peces que suelen tener una boca en forma de ventosa pero esto no esto va a ser comido por peces que tienen boca más picudita y que tienen sus barbillones y que al ser de un tamañito así pequeñito lo van a encontrar más apetecible en el fondo de nuestro acuario y lo van a poder comer de una forma mejor vamos con el alimento cíclic este es un alimento pensado para cíclidos que comen proteínas para cíclidos carnívoros u hornívoros si tenemos cíclidos que son la alimentación más vegetariana utilizaríamos el granulado veggie tenéis un granulado de tamaño pequeño para cíclidos como por ejemplo unos ramidecis unas nanacaras una laetacara que se me ocurre así de cíclidos sudamericanos que son de tamaño pequeño ese granito iría muy bien incluso para escalares también y luego tenemos este granito más grueso pensado para peces de tamaño más grande como algunos haprocrómidos por ejemplo que lo podrían comer perfectamente un alimento que va a caer de forma no muy rápida y que van a poder acceder a ello de forma también muy sencilla aparte de tener gran contenido proteico también tiene un extra de ácidos omega 3 y omega 6 como pasaba en el alimento baby para hacer el sistema digestivo de estos peces un poquito más resistente y que puedan hacer las digestiones mejor último alimento de esta amplísima gama que nos ofrece organics y es el alimento para crustáceos ¿vale? tenemos uno vegetal ideal para gambitas como neocaridinas caridinas que necesitan una dieta alta en vegetales y otra más proteica para gambitas carnívoras o cangrejitos que tengamos en el acuario un granito pequeñito que se va a hundir rápidamente para en el caso de que tengáis en el acuario donde estáis manteniendo esos pequeños crustáceos algunos peces para que el alimento quede lo más rápido posible fuera del alcance de los peces y que pueda llegar la mayor proporción posible a el animal que está destinado a comer este alimento que son las gambitas cangrejitos cambarelus y tal tiene en este caso un contenido de kelp mayor es una formulación muy similar al alimento begui que hemos visto con anterioridad y en este caso hay un contenido proteico mayor sería una formulación muy similar al alimento snacks que os hemos enseñado también con anterioridad bueno vamos a darle de comer a los pececitos no hemos cogido cinco alimentos diferentes daily granulat veggie granulat veggie taps snacks y power flake vamos a ir dándole al 720 litros al acuario que tengo aquí detrás a los barbitos del 300 y a unas coridoritas que tenemos por ahí muy bonitas muy bonitas para que veáis cómo se comporta el alimento y cómo lo aceptan de bien para nuestro gordito un alimento rico en vegetal granulado veggie granulat le permite ir comiendo conforme va cayendo no os preocupéis por todo eso que va cayendo al fondo que luego ellos van luego rebañando hemos echado algunas pastillitas en el 700 litros de aquí de exposición veis los esturisomas que están ahí comiendo muy animadamente tenemos también ahí el pepita de oro que parece que quiere entrar mira que es tímido pero ha salido al olor de la comida a ver si quiere probar el alimento bueno pues ahí tenemos también a nuestro pepita bueno uno de los dos que tenemos que también está comiendo solo ha tardado unos segunditos en venirle el olor y bajar a desde su tronco que está siempre escondillete a comer también vemos alguna corridorilla que curiosea desde luego el alimento que está en el fondo también vemos que algún esturisoma más se va acercando tener en cuenta que es un acuario de 2 metros y la pastilla pues bueno ha caído en uno de los extremos y bueno ya se va animando el personal y se lo están comiendo fantásticamente bien las pastillas tienen un tamaño que permite alimentarse incluso a un par de peces sobre una de ellas y si tenemos un pez de tamaño más grande pues podrá alimentarse sin riesgo de que la la pueda ingerir de un solo bocado estamos probando estamos probando con estas corridoritas pandas tan bonitas el snack ¿vale? pensado para eso para peces de fondo que tienen una alimentación básicamente carnívora algún tetrita emperador también está curioseando obviamente no le hacen asco al alimento pero veis que se la se la comen muy bien es un un formato que es fácilmente triturable por la boquita de estos peces y que además se desplaza bien por el fondo del acuario y eso hace que la alimentación sea más dinámica que no estén en un sitio parada que no sería una alimentación natural ellas estarían moviéndose por todo el fondo de su hábitat buscando alimento y con este alimento que es así redondito y que va girando pues tienen que hacer un poquito de ejercicio para alimentarse aquí tenemos el 450 lleno de barbito melanotenia estamos utilizando el daily granulato veis que bien lo comen este alimento también es muy limpio porque al tener muy poca cantidad de harina de trigo la cantidad de almidón que contiene el alimento es muy pequeña y por eso no enturbia el agua hay alimentos que sí enturbian mucho el agua y es debido a esa cantidad de almidón que contiene con el 300 de exposición que está lleno de barbitos que también tenemos colisas estamos utilizando el alimento power flake ¿por qué utilizamos el power flake? porque este acuario tiene una energía y estos peces consumen una cantidad de nutrientes por todo el meneo que tienen que necesitan una ayudita extra ¿y por qué utilizamos escamas? pues como tenemos colisas y guramis son peces que comen en superficie les va bien que se lo añadamos en este formato fijaos como lo van comiendo fantásticamente he echado un poquito más ahí también suben los crenuchoides que es un pez un poquito tiquismiqui a la hora de comer y también está entrando bien a lo largo del vídeo os hemos presentado los motivos del por qué organics para nosotros es una gran opción para alimentar a vuestros peces veis en todos los vídeos que hacemos cómo están los peces de nuestros acuarios cómo están los peces de acuario de exposición como el que tengo aquí detrás ese colorido y esa vitalidad y esa salud no es porque nosotros seamos los mejores del mundo no es porque le hacemos un mantenimiento correcto y los alimentamos con lo mejor que cae en nuestras manos este alimento se va a convertir y ya se ha convertido en uno de los que estamos utilizando en nuestras instalaciones tanto en los peces de exposición como en los peces de venta estamos hablando de un alimento premium hecho con los mejores ingredientes y que encima es sostenible con el medio ambiente por la obtención de esos ingredientes de cómo se hacen los procesos y de cómo nos llega el alimento a nuestras casas por lo tanto todo el que esté buscando un alimento natural sin aditivos de ningún tipo sin colorantes sin saborizantes ese organix será vuestra elección todo el que quiera un alimento de gran calidad organix es la elección todo el que necesite tener una variedad de alimentos porque tiene peces con distintas necesidades también lo vais a conseguir con esta gama de alimentos y luego estamos hablando de un alimento premium de alta calidad y el precio bueno estamos hablando de un botecito de los de 150 mililitros que creo que estaba en 6,90 más o menos en la web de todo modo están pero que tiene un precio normal de un alimento premium como el otro de otras marcas que podáis encontrar así que tenerlo en cuenta porque la salud de nuestros peces entra por la boca y el darle un alimento lo menos procesado posible va a ser siempre una buena opción los que no lo habéis probado todavía animaros porque un botecillo no vale nada y seguro que vuestros peces os lo van a agradecer y los que lo habéis probado bueno este vídeo os sirve para afianzar la decisión de haber adquirido este alimento y de utilizarlo en vuestros acuarios para que tengáis la tranquilidad de que estáis dando lo mejor un saludo desde MyFeedRoom y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo Gracias.